¡Muy buenas chavales! De estas de la ratilla Vamos a intentar a ver si podemos pillarlos Porque al ser un Blinkran Puede ser que invadan De hecho podemos incluso esperar aquí, ¿eh? A lo mejor Voy a dejar el war por si vinieran por abajo Porque al ser un Blinkran pueden intentar invadir De hecho me gustaría entrar ahí Más que nada por el tema de intentar A ver si está a lo mejor Si no está invadiendo, está ni esperado Se la podemos liar, ¿eh? Lo que pasa es que necesito tener la Q Si no tengo la Q Más que nada para poder entrar A mí no me ven de primeras Y luego ya podemos darles Vale, no hay nadie Aquí tampoco Si no sale el interrogante en la cabeza Así que nice Vale, pues podemos quedarnos aquí, ¿eh? Y le damos y vienen Y si no, pues le robamos el Blink A ver, siempre es importante el tema Si puede robar Aunque tarde mucho la jungla ahora en hacérsela Si se le puede robar Le jode mucho Porque al forzar ese invadir A ver si puede poner un war Porque no sé si a lo mejor Puede poner un war No, no tiene pinta de que va a poner un war Digo, a lo mejor han invadido hoy, ¿tá? ¿Viene? Se tira la Q pensando que van a venir, ¿eh? ¿No? Vale, pues podemos darle de hostias, ¿eh? A ver si Paramos Le damos ¡No me lo creo! Han fallado los dos el Smite Ay, Dios Bueno, no sé si el Zed Lo han fallado O sea, se la ha llevado Zer Bueno, supongo que habrá fallado Se habrá fallado uno Pero no sé si ha sido el Kha'Zix o el Zed Creo que ha sido el Kha'Zix, ¿eh? Vale Voy a hacer como que me... Quiero darle caña Porque si ha gastado el Smite Está jodidísimo, ¿eh? El problema es que... Se me termina ¡Opa! ¿Vamos? Dinérito gratis Y el Cazero está por aquí, ¿no? Vale, mira bien Pues vamos a volver Porque no creo que el Kha'Zix vaya a baquear Kha'Zix es un personaje que pega un montón Y más con la Q Lo que pasa es que A ver si puedo entrar Sin que me voy a entrar por abajo De hecho, Blitzker no está Podemos darles ¡Oh! Está muerto, ¿eh? Ven, ven Vale, eso lo vamos a dejar, ¿eh? Lo bueno, primero es el que es para nosotros La buena retilla El problema es que... ¡Uh, Alfredo! Vamos Vamos antes de que suban al 2 Es que sí, vamos antes de que suban El Zerio es 2, ya Vamos 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 Me cago y justo suban al 2 ¡Ugh! Vale Si puedo meterle veneno Cuidado, vale No tiene nada, ¿eh? Para acercarse ¡Uf! Sí, madre mía No se me muere Vale, tengo que esperar No tiene Flash, ¿eh? Si solo tiene la Q Así que no puede darme Ahí están Tenemos la Q ahora ¡No, Flashes! Vale Bien Voy a morir ¡No! ¡Me cago! ¡Ah! Soy gilipo ¿Sabes lo que ha pasado, chavales? Que como tengo la A Y la A autoataca ¿Sabes? Cuando tiene cerca Lo uso para quitear Pues me he salido fuera Y esa cancela el básico Me he salido fuera otra vez Y me he cancelado el básico Por intentar equiparle las Qs Me he ido moviendo Me he salido fuera Y cancela los básicos El problema es que soy nivel Nivel 1 Si fuera 2 Podemos ir a tocar los huevos Alcacis De hecho, si os doy cuenta La Atrox está ahí Lo que pasa es que Lo están viendo, compañero Vamos a ir para allá Para echarse un cable Ya sabéis que la ratilla Siempre te tienes que mover mucho Es un campeón un poco Ya sabéis que es el jungler impostor De Rohamin Y de hecho Esta tía Si tuviera ahí la E Pues Me encanta Porque pinguea Este es el típico player Que pinguea Porque sí, ¿no? Porque le he dado un venazo Vale, cuidadito Que me puedo enganchar Con la esta Quiero volver El problema es que Tiene flash impostor ese ¿Sabes? Y no le puedo ganar la espalda Porque está el brick Un básico base Estaba muerta Pero Estaba el brick Que ahora ir protegiendo Lo mismo no íbamos a poder Una pena La verdad Y este Uh, cuidado No te mueras Vale, el este El problema es el tío este Que ha pillado Las dos Las dos kills El solito Así que complicado Aunque ahora tenemos el ignite ¿Eh? Lo mal que es media vida Así es que Los campeones de ganchos Es una puntada Para la ratilla Porque te pueden enganchar Y te pueden destrozar En un momento Pero una vez que tiene el agua doble Se la puedes intentar liar Una vez que te enganche Tira el agua doble Y intentar escapar Luego con la Q Y tirar la E Pero ya digo que es complicado ¿Eh? A ver si tienen guay por aquí Tienen guay Suponía, ¿eh? Estaba ahí dudando Porque el Blitzker Está haciendo cosas muy raras En plan No moverse Ay, que asco de campeón O sea, te pega Vale la Q Que tiene un rango Pero escúchame Te engancho el agua doble Con el brillo Y buenas tardes Vale, pues bueno Vais a ver una línea jodida De hecho una partida jodida Por lo que pinta Vale Así podemos ver un poquito La ratilla late Como jugarla Es que me gusta salir También enseñaros partidas Por el taxi Mirad que pinta bien Porque hemos pillado al Cathy Pero claro Luego igualmente Justamente No teníamos que haber entrado ¿Eh? Porque tenía que haber mirado Los minions que quedaban Porque si hubiera mirado Los minions No hubiera sabido Que quedaba Para subir de De nivel Pero Hay que esperar, ¿eh? Lo que no pueden es verme Porque así a lo mejor El Brickrann engaguea ¿Sabéis? Y si engaguea Le podemos dar, ¿eh? Porque si no Lo va a tirar Todos nosotros Mira, ahí viene Vale, ahí para atrás Le hemos quitado El escudo, ¿eh? Y no se hubiera quedado Un hit El fucking escudo De Brickrann Vale, hay que aguantar aquí, ¿eh? Si viniera el señor De Zed Podemos darle Lo que pasa Es que no sé Si están Vamos con cuidado, ¿eh? No la liemos No sé No sé Que estén por ahí Y aguantamos Como digo Ya sabéis Que me gusta mucho Romear a partir Del nivel 4 Y tal Pero el problema Es que Zuel Está dando Una pequeña paliza A nuestra Cassiopea La verdad Por lo hecho Creo que están poniendo Toda la línea, ¿no? O sea, soy el único Que va 1-1 En general Pero nuestro DK Va por detrás De hecho Y vamos a ayudar A pusear la siguiente Y ya está Pusear esta Y ya está, ¿eh? Y le damos Oh, no, no Hay un bring ahí Según la madre lo parió Estaba ahí esperando El ratilla, ¿eh? Más ratilla que yo Bueno, mira Haga hasta el Geal, ¿eh? Guay Si llega a dar Si llega a dar la QS Se hubiera matado, ¿eh? Putada, tú No me esperaba Que estuviera ahí esperando, ¿eh? Me ha hecho la de la ratilla Pero ratilla de verdad Ratilla doble Vale, pues en teoría Buah, está muerta Está más muerta la pobre Si puede A ver si la puede pillar Pero va a ser que no Bueno, por lo menos No pillo asistenciales real Lo que pasa es que va a 3-0 ya, ¿eh? Así que hay que tener Cuidadito Mira, estas son las partidas Que dice ¿Y tú? ¿Sabe qué hago cuando En plan voy perdiendo Y no puedo gankear? Porque esta partida Que no podemos gankear, ¿eh? Es que no puedo gankear Ni el top lane Porque va perdiendo Ni el medio Porque va perdiendo Hay que esperar la oportunidad De hecho, bueno, mira El top lane lo ya ha pillado El real A ver si estuviera aquí Bueno, está Con una mala suerte Porque con la rata Te da igual, ¿sabes? Porque el ítem de support Luego se te Recordarás que se te carga Pero bueno Mejor pillar el gordete Tirolo después Que por cierto, chavales Quiero traerle a mí La rata de carry De su O sea, carry a P Que es como se lleva Últimamente Porque la están jugando Mucho de carry a P O sea, en plan En la bolding Pero de A P Igualmente de carry Porque el problema Sobre todo con Yumi Porque puede romear Con ella y esas cositas Pero oye No está mal, ¿eh? El tema del carry a P este Lo puedo traer de vez en cuando Aparte también va a buffar La rata Por si no lo sabéis A todos los carries Lo buffan Sobre todo El tema de El AD Y el maná Con lo cual, bueno A la rata el maná No le viene mal Incluso la P Pero el tema de De la rata Del maná Y todo Puede ser bastante interesante Vamos a ayudar al Z A pucear Le damos 3-9 Que no vamos Y las únicas Bueno, de las 3 Pues llevo yo estas Pero no es tan mal A ver si podemos Ayudar al señorito Más que nada Porque tiene nivel 6 Podría venir a la bold Y le damos, ¿eh? Tengo un ignite La cosa es Que si viene Le damos, ¿eh? El Bicard está en medio Hay que intentarlo, ¿eh? Vale, mira Es un gun de 3 Se la ha llevado ¿Veis? Ahora respeta Este tío se la ha llevado Por lo menos, ¿veis? Respeta bastante, ¿eh? Voy a intentar ir yo para allá Porque este se va a morir otra vez Verás Si llego Me parece a mí que no llego, ¿eh? Ah, cua hora Bueno La Zoe va gorda, ¿eh? Hay un ping aquí Vale, voy a hacer como que me voy Como en plan Eh, existe el ping Ah, vale Lo cancelo Pero tú vas a querer el farm Ni me lo pienso Hay gente Flaseo Porque le quiero meter el ignite Y esto ya está Y aparte tiene un sacdown O sea, a mí me sale súper worth it Y el Toblin A ver si podemos ir para arriba, ¿eh? A ver si puedo ir para arriba Uh ¡Muere! Ay, Dios mío Pues por poquito, ¿eh? Por poquito Poquito, poquito Mira, otro ping Madre mía ¿Cómo esto ping compra esta gente? Ya cuando subes un poquito de elo Porque esta gente Estamos en platino 1 Pero esta gente pues será smurf Bueno, smurf En plan que Se hace la ranked Diamante 2 Diamante 1, ¿sabes? Porque acabamos de hacer las placement Ahí subiendo Esquívalo ¿Y esto qué hago aquí? Está mirando el mapa Y no sé ni dónde he clicado No vamos a poder ir a por él, ¿eh? Vale, voy a baquear, ¿eh? Yo tengo 1500 pavos Y es mejor que Baquee y vayamos a lo mejor a la bold Tengo ya el diente de Nashor En 10 minutos Que no está mal, ¿eh? Para la partida y irle a la mierda Tengo ya el diente de Nashor Ya sabéis que siempre Diente de Nashor de primera Si no pilláis otro ítem Porque podéis pillar la corona Pero la corona nos va a rentar, ¿eh? Qué penita Pintad los pinks, por favor Sí Sí lo carga, ¿eh? Puntería Bueno, mira Hablando del rey de Roma La pequeña Zoe asoma Y esta se muere La Zoe está metiendo Un poco de pequeño carrito, ¿eh? Pero, como digo No tenemos que tener miedo Y ni rendirnos Eso es para cobardes A no ser que Empecemos a flamearse Entonces ya sí que Que sí, pues A la Surrender Hasta luego Buenas tardes Muy bien Llegamos esto Y voy a quitar el pink ese Con cuidadito A ver si va a estar Pequeño de real, ¿sabes? Esperándome otra vez Me gustaría pillar el nivel 7 Vamos a pillar este Creo que otro más Y podemos pillar el 7 Y con el 7 Ya tenemos bastante daño, ¿eh? Tenemos bastante daño Tenemos ya la E Que nos queda solo un nivel Para subirla al tope Y ahora hace ya bastante popita Y a ver si podemos Pillar a Zoe Lo más es que Tiene mucha vida Habría que pillarla Con Cassio El tema del veneno de Cassio Y el daño Pero seguramente Venga Blitzkran también Madre mía Escúchame Acaba de llegar Solo con la E La he quitado toda la vida, ¿eh? No puedo darle, ¿eh? Joder, este No puedo tirar Ni la E Tengo que tirarle la E Con el último básico Pero ni tiempo A ver si puedo quitarle El ping este A ver, tenía que haber esperado A que hubiera entrado Por Cassio Y hubiera entrado yo Pero Justo cuando ha visto Blitzkran ya Y ya está Buenas tardes Pensaba que no iba a venir otra vez Que iba a ir a Voldem Pero no El tío se mueve mucho Igual que yo Así que bueno Se pueden dar, ¿eh? No tienen nada ya, ¿eh? Lo más que no pillo asistencia Tío, se pilla la puta madre Pero creo que no pillo ya ¿Veis? Ahí, Efe Vale Vamos, Zeri Tú puedes Dispara Ay, Dios mío O menos mal, ¿eh? Iba Hasta a punto de fallarlo, ¿eh? Vamos a hacer el dragón en este Vale Cuidado que eso Compañero Que si se pierde la visión De él te destroza Creo que no se va a funcionar Cazuelo, ¿eh? El problema es que No sé si va a tirar para arriba ¿O no, eh? Tirará por arriba Es que, claro Va a salir el blue Pero no me puedo meter aquí Porque si la cum me va a ver Va a saltar Y me la puedes liar, ¿sabes? Porque no sé si viene Briccram Viene alguno de estos Así que de hecho Vamos a guardear Para cubrirnos todos los lados Y saber si nos pueden entrar Y saber si nos pueden entrar o no, ¿eh? Está la casa Haciéndose el dragón No sé qué cojones está haciendo Vale, vienen todos, ¿eh? A ver si puedo entrar No puedo Es que, claro, esté el R Aquí sin la Se va a terminar invisible No puedo entrar ahí, ¿eh? Vamos a tener que esperar La siguiente Q, ¿eh? En 15 segundos La putea es que le han regalado El dragón, ¿eh? Gracias por el Liss ¡Toma! Por bocazas La roga, coge el T, tú Tiene que se muera Worthy, ¿eh? Vale, está ahí A ver si vaquea Pero no tiene pinta, ¿no? Vale, van a ir a Bodlin, ¿eh? A ver si me da tiempo de llegar Cuidado No lo han visto, ¿eh? Vale, no tiene flash Esperamos en el real ¿Recordás que el otro no tiene flash? Vale Tú estás muerto también Tú no tienes flash Ya puedes correr Ya puedes correr Todo lo que sepas Reza el niño Jesús Y si saca mi emote Mira, mira ¿Sabes lo que es un emote? No es un emote A la bobo Toma eso Esto es un emote Saca emote Pues Creo que soy el único Que va más o menos normal O sea No normal De hecho puede venir el cazuel Voy a irme invisible Por si acaso Viniera por mí En la torre Lo que sea Ahora vamos aquí ya directamente Y ya está Podría intentar a ver Pillar placas y tal Pero es que iba a morir 100% Así que vámonos Vamos a pillar La coronita Y la primera parte de las botas La corona cuanto antes Ya sabéis que cuando vais por detrás No pilláis el rabadón A no ser que queráis daño Por un tubo Porque sobre todo Campeones que destrozan Tipo Zoe Que directamente te mete Una Q desde lejos Te quita toda la vida El tema de Kha'Zix Que se te pilla solo Y van con un Malphite Ahí han pillado un Malphite también Tan pilla campeones Y me jode mucho O sea están Los dos campeones que más joden a la rata En el mismo equipo Que son Malphite y Kha'Zix Ya lo sabéis Los dos counters más bestias que tiene Vamos a matarla Si la pilla Kha'Zix La podemos matar Estoy balando un poco Vale Va a gastar esto Buah Madre mía Vale Está muerta Vámonos Viene el cazuelo No puedo acercarme hija Ahí está Dame el dinero La puta es que No podía darme la vuelta Hasta que no se muriera la Zoe Para resetear la Q Y no Claro no Joder macho con los pins Déjame en paz Niño Mío Sao eres Voy a verle tirado la R Pero es que Si iba a ir corriendo Con la W Y ya está Vale Con cuidado Oh Está viendo eh Que te está viendo ¿Qué pasa a morir? Agua la leche Se ha quedado la vida Eso sí eh Necesito siempre la Q La verdad es que Si la Q no entréis eh El A3 Se intenta flanquear El problema es que No para de haber Pings por todos lados Eso es lo que más puede joder A las ratas De hecho cuando juegues Contra ella Es lo mejor que puedes hacer A ver Gasta mucho dinero ¿Mata? No lo ha dado Gente no lo ha dado Con Z Ni nada O sea directamente Nada eh Mira el Z Esto sí tiene Los vídeos de hacer O sea escúchame Yo no sé De qué lo vendrá Este señor Si no habrá comprado La cuenta Pero es un Z Un poco XD Vamos a ver si podemos Pillar al Kathy Porque creo que está en el red Aunque no tengo los Mike Hola Bueno No podemos a poder Perseguirle Porque ha saltado Pero le metemos El mensaje ¿Sabes? El mensaje El que se va a llevar Casio otra vez Vale Tenemos Vamos a pillar Las botas de velocidad De ataque Iba a pillar Las Jonia Pero como Tienen tanto stun Necesito meter La velocidad de ataque Cuanto antes Junto con la runa A ver si puedo Meterle todas las cargas Lo más rápido posible Porque si no Directamente va a venir Zoya a hacer ¿Sabes? Y ya está El problema es que aún no Tengo la corona Vamos a esperar aquí A ver si viene Joder Con la mierda De los pings Locos Que cor culo Vais a dar Limpiamos así No tiran nada Escúchame ¿Puedes dejar De poner pings Señor? No se nota Que esta 25 Tiene que preocupar No se me habrá tocado Antes alguno de estos Porque es que Tengo que comprar Demasiados pings O sea De normal No es tan exagerado En plan En la línea ¿Sabes? Nada más empezar Vale Que no nos vean Estos no se Zeri está puseando La bolding Vamos a dejar un war Aquí Y irnos Para pillar otra De los wars Aunque no hagamos Nada Vaqueamos Sin comprar Pero más que nada Para pillar wars Para tenerlos otra vez Y ya tener visión A ver si podemos Hacer cositas Me preocupa un poco El tema de Casio y el Zed Porque el Zed Va a 0-7 Se va a morir Y la Casio Va de camino La Casio Va de camino A darle al Mercaton Madre mía Va volando Pero en sentido Opuesto Al límite De los Zenitaos A ver si podemos Tengo miedo Porque si se hagan esto Me va a miedo El helado Que el dragón ¿Sabéis? Más que nada Porque Si pillan el helado Y pueden abrir pronto Lo podemos pasar mal Que todavía no tengo Para limpiar Cuando tenga el dragón Si que limpias El super minion Bien Pero antes no Voy a intentar Pillar el helado A ver si viene ahora Por aquí No tiene pinta Está flancando A ver si viene Vale Lleito ahí Con el malfite Es que encima A malfite ahora mismo Va tan fedeado Que le hago daño En sí Pero tiene mucha vida Vamos a resetearle El veneno No mejoro Bestio Se la quita justo Buah Tengo que colarme Por el real Como he visto No Bueno Ay Si le tiro al límite A la zoe Me la cargo Y se le tira al kha'zix Me cago en la madre Me parió Está todos encima Se le tira al kha'zix Vale A ver Tengo ya esto No vamos a rendir Esto lo podemos intentar El problema Es que seguramente El set Estelo bosteado O sea No sé si es que O va a comprar la cuenta Lo típico Va a comprar la cuenta En tal elo Mejor va a comprar la cuenta En master seguramente O le ha subido la cuenta Pero este tío No es de estelo 100% Os lo digo 100% De hecho Estaba diciendo He visto set Que juega mejor Pues He visto set Hasta plata Que juega mejor Que este set Y mira que va Que tiene personajes pelando Vale Que no me digáis Bueno Tiquitando mal En general Tienen Tienen cositas Pero bueno No vamos a rendir Lo voy a intentar Hasta que me sude la sangre Si te falta Que se Como va a sudar la sangre Pues que me suda La sangre Vendme Vale Está pulseando ahí Vamos a listo Está algo de kha'zix Eso Cuidado eh Cuidado Pero set Hijo mío Madre mía Este señor Está Inteando No sé si es que Está tilteado ya Pero está haciendo Cosas muy raras Lo bueno es que Podemos parar la wave Vamos a intentar Llevárnoslo Que lo pillen ellos Escúchame Me puedes dejar A ver Te has suelto eh Ay Joder Tío No se muere En serio Pues si no se muere Se queda uno de vida eh Míralo Tío Vale Voy a morir Tío A uno de vida eh Pero uno de vida No, no, no A uno de vida eh Literal eh Uy macho Uy se da sin querer a este Vale A ver A ver No se pueden hacer el No se pueden hacer el 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 naso Porque se arriesgan Sin estar Casi está en molde Y el Zed está cerca El problema es que va 2-8-0-9 Y tiene 4 de puntuación De visión 4 O sea No pone wars ¿Sabéis? O sea Lo que os he dicho Ya sabéis que En estos héroes Se nota un montón El tema de comprar Pings Comprar visión De hecho Habéis visto en línea El Zed tiene 4 de puntuación De visión Tierra el TP hijo mío Por favor Tierra el TP Vale Menos mal Tierra el TP Ni tan mal Si el Zed No se muere Por Décimo octava Novena Y un tuve Que estaría guay Y ahora con cuidadín Vale Mira Un bounty Vale Vamos a poner Cuidadito por aquí Por si viene El señorito cazuelo Vamos a poner La peña Y con cuidado Vale Viene este por aquí Viene Viene cazis Cuidado chavalotes Que te da igual Que pingues Que hagas cosas Vamos a quitar la corona A ver si puedo limpiar Ahí Ahí es que no puedo entrar Hasta que no tenga la corona No puedo entrar Lo bueno es que el otro Se ha pillado ahí Uno ¿Sabes? Vale Pues Van a hacerse el Nashor ¿Eh? Ya, ya Si no quiero entrar Vale Pues si no hay nadie Defendiendo Voy a pusear yo Voy a intentar sacar la torre Cosita que podéis hacer Cuando empiezan a hacerse Los Nashor Estás solo Y prácticamente Es como tú Contra el mundo Contra el universo Aunque el otro Tampoco lo está haciendo muy mal Pero es en plan Esta partida Es la típica partida Que me decís ¿Qué hago cuando pasa esto? Pues Tenéis que jugar un poco A la side ¿Vale? Intentar sacar Por ejemplo esto ¿Vale? Esto va a dar mucha pasta Están todos en el En el tema del Nashor Así que no le va a dar Tiempo a llegar Perfecto Y así que tiramos esto Y nos vamos ¿Eh? Tiramos solo Vale, cuidado Que viene Ahí está Cuidado Que si no nos va a eso Y ya está Perfecto Una torre Dinerito para nuestro equipo Ni tan mal Ya no podemos ir El problema es que han pillado el Nashor Ahora lo que hay que hacer Es defender Eso es que nuestro W Es cara con AP Vamos a meter más en low Cuanto más AP tengamos Con lo cual Pillamos la barra necesariamente grande Pillamos dos pings No uno Sino dos Porque nos van a ayudar Para limpiar Vamos a ir cambiándolos Como si lo ponemos Y luego ponemos otro Rápido ¿Sabes? Al final se basa en eso Pero es que tío A 0-10 del pobre O sea A 0-10 Si me dices tú Que yo que sé Ha pillado ¿Sabes? Pero es un FED Que no ha pillado a nadie Y tiene dos asistencias Solo el tío Vale Cuidado El problema es que Para verlos cuando pasen Si pasan por el flanco Vale Me están viendo Que flipa ¿No? Vamos a ir a la visión Uf Hay que ayudarme Un poquito En que sea A poner W Niños Vale Bien Quitar ese W Vale Están pillados Ya Cuidado con el Malphite Cuidado que va a tirarse Vale Vale Podemos pegarle a estos Vale Les he dejado un toque A los dos Vamos Vamos Zeri Vamos Zeri Esa es Vale Menos mal He dejado a los dos un toque Pero claro A ver Tirato está full vida Al final yo creo Que puedo intentar Carrelear este game Porque hemos hecho Bastante daño En cuanto pillemos Un poquito de AP Ya Vamos a meter un montón Lo puedo pillar ahora Uy A ver si puedo intentar Es que no creo que puedo parar el Nashor El Nashor El dragón Perdón Vale Lo pilla Uf Vale nice Hay que hacerse eso Chavales Tienen que hacer el dragón A ver si me esperan Porque no tienen Smite Y yo puedo zonear al Kha'Zix ¿Sabes? Estoy yendo chicos No se me va a dar tiempo a llegar ¿Eh? ¿Veis? Aquí echo de menos la botas de velocidad de movimiento O está abajo A ver si lo puedo revelar Para que lo vean Pero está abajo Encima la Kha'Zix Ha gastado el Miasma Vale a ver Bueno yo que sé O sea Se tendrían que haber esperado Y Kha'Zix Haber tirado el Miasma Es la habilidad esa Que ancla en el suelo Al Cazuelo Para que no pueda saltar Pero bueno Un Shatown para mi no está mal Ahora debería irme yo De hecho No pueden engagear aquí Hija mía Me va a gastar encima la R Me están viendo aquí ¿Eh? ¿Qué puedo? Vale voy a comerme lo de Zoe Pero No me ¿Veis? Sabía que me iba a comer lo de Zoe Pero digo A ver si puedo darle a la E A ver me lo carga igual Pero bueno Se ha vuelto a morir Tiene que haber esperado mejor Digo a ver si me da tiempo A pegarle la E Pero no me da tiempo Necesitaba el básico más Para matarlo y la E Vale Que no vamos tan mal Si dais cuenta para el equipo Como va En plan el tema de Del tema de Zoe Comparado con Casio El Zed Que cuenta Comparado 100% Os lo digo ya O eso O que le ha subido el amigo A la cuenta Que diréis Se ve que tiene de gracia Que te suba la cuenta No se supongo Para poder presumir ¿No? Ay que lástima Si llega a pegar A lo mejor se hubiera curado Y ahí no llego creo Algo ya Pero Zoe El problema es que Cuando tira habilidades Pega no veis Unos básicos que flipas Y la torre la tira No sé si me va a dar tiempo Intentar asomarme Pero Al tener la Q A nivel 1 Se nota mucho Claro he dicho De hecho veis Estaba ahí tirando eso Vale Pues aún no ha vaqueado De hecho están en el este A lo mejor Está solo vaqueando Se lo pillo Vamos a intentar vaquear En plan Irnos para atrás Para que no nos vean Si la pillo La desmonto Es que tiene un satan Y es muy importante pillarlo Hay que darle Vale Está muerta Está muerta Está muerta Para mí El satan es súper worth Para mí El problema es Que la casi veis Y no hace daño Porque es que es normal Va tan por detrás Que escúchame Los estaba curando Vale Lo bueno es que tenemos ya Rabadón Vale bien Tenemos cositas Lo bueno de ahora Es que tengo Muchísimo daño Pero no os hacéis una idea Del daño que tengo Si puedo pillar El velo del hada Que ya es Puedo jugar súper agro Porque no me puede pegar Ni 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 siquiera Zoe Yo ganamos Pues hay que defender Tienen que defender Los minions Tienen la Z Deberían poder Vale Por lo menos Mira Por lo menos Sabe defender Los minions Vale Que tío Tiene 10 2 2 12-0-12 Que yo he muerto 8 veces Pero es que al final Van tan fedeados que normal Es muy blandito Pero es que Digo yo por lo menos Yo que sé Unas Algo Puedo darles Solos Acompañar a otros hijos Vamos a otros hijos Dale Vale bien Eso es buenísimo Habrá tenido que gastar la R Para huir Vale bien A ti si está en top lane Madre mía Escúchame El Z No se lleva nada Voy a pusear esto Yo voy a pusear esto 100% Tengo que intentar Generar A ver si pueden Pegarse los minions El problema es que Está Cazuelo arriba Y estoy por aquí Ha flaseado No, a Dios Si viniera Pero ha flaseado Y voy a ir para arriba A echarle un cabal A la Cassio Porque la Cassio No creo que pueda matar Al Cazuelo De hecho Bueno, está poca vida Bueno, a ver Está más de un tercio ¿Sabes? Bueno, no podemos hacer el Nashor ¿Eh? Os parece una tontería Pero el Cazuelo está uno de vida Y más que nada Para que no se lo hagan ellos Que si se lo hacen No joden Yo tengo la E ahora Que mi E mete 800 No mete lo mismo Que de momento Lo del Cazuelo Que mete 1200 Pero Para bajarlo Cada golpetazo 800 de daño Es bastante Vienen ¿Están viniendo a correr chicos? Vale Van a pillar Vale, cuidado Que viene este El este ni se mueve Mira lo hostia que meto Que veis que yo hago un montón de daño Para el tema de la mafia El problema es que Va, estoy muerto Voy a llevármelos para arriba Para que Pero me parece a mi Que se escapen ellos Pero me parece Uh, Ceri Que mala E Ha muerto Ha tirado una E Super mala En plan de Se ha movido Directamente como si fuera Una E de Graves Vale, a ver si puedo defender este A ver lo bueno Que tiene este El Nashor aún Bueno Olvidaros de lo que os he dicho No tiene el Nashor Vale, voy a tener que pillar el velo Cuanto antes Lo más que es carito Uff, pues Escúchame Es una Es una partida De estas Que dices ¿Cómo mierda Vamos a ganar? Pues Tengo que intentar pillar Al el real O a Zoe Aunque yo me vaya a ir al pozo Pero por lo menos Dejar a varios sin vida ¿Sabes? El Zed Escúchame El Zed encima Está flameando No lo te lo pierdas O sea ¿Cómo puedes? Si quiera flamear Van a venir aquí Voy a limpiar los minions Porque si no Limpiarme los minions Ahí está Vale, bien Ha gastado la R Malfe y de mí Limpió los minions Vale, dale, dale Que no tiene minions Lo que pasa es que la torre hace mucho daño Menos mal que hemos limpiado los minions Encima el R se ha muerto Al gastarle el flash Ha gastado la flash por mí Y este la ha pillado Buah, esto es súper bueno Pues ha salido Súper bien Hay que tener que pusear Ya está a tiempo El Malfe y se ha vuelto loco Para tirar a mí la R A ver Yo lo entiendo que me odien Pero eso está Blitzker Es que pueden pusear Blitzker no va a poder defender O sea, no puede O sea, no vamos a ganar No le da tiempo Porque pueden tirar inhibidor Darle, chavales Inhibidor Que por lo menos Saquemos algo de ventaja Estos deberían a lo mejor Estar ahí Para tirarlo antes Pero bueno Si tiran Eso no está mal En total pues Vale Ahí va el Z Escúchame Lo ha curado Si os doy cuenta O sea, el Blitzker no ha dicho ¡Ey! Que me curas Sí, lo ha curado Buah, si tiras es súper bueno Vale, perfecto Si tiras a Si tiras a torre Buenísimo Ahora se tiene que ir de ahí Corred, corre, corre Vale, véndelo Véndelo, véndelo, véndelo Da igual Véndelo Vale, chavales Podemos hacer una cosa Hay un guard aquí Voy a hacer como que me voy Que solo vine a guardear Y voy a intentar Meterme a por el inhibidor Y diréis ¿Por qué? Porque seguramente Se vuelvan locos Teniendo en cuenta Que son 40 segundos Sin el Atrox Y voy a intentar Pulsear medio Hark Le tiro esto Que son dos inhibidores A la tontería Vale ¿Veis? Esto lo tiramos Y están en medio todos Vale Vamos a hacer como que nos vamos Vamos a pusear esto Lo que pasa es que pueden venir por aquí Vale, voy a vaquear aquí en la esquina Van a venir O no Están ahí Puedo intentarlo Así como Lo intento ¡Me la juego! Me va Buah, que puedo terminar yo Recordad, chavales Bueno, pues si no lo sabéis La R de la rata Puede pegar a dos torres a la vez Y tengo mucho daño ¡Buah! ¡Mira las torres! ¡Corre, Seve! ¡Corre por Dios! ¡Buah! ¡Vamos! Vale, viene el cazuelo Tengo que pegarle directamente He puesto el guard Porque tiene TP de Atrox ¿Habido? ¡Vamos! ¡Atrox, TP! ¡TP! Tiene que pegarle No podía pegarle el cazis Tiene que tirar a la torre Dale, que es un paseo solo Dale ¡Vámonos! ¡Madre mía del señor! Pues nada, chavales Quiero mis likes Solo por el pedazo de partida Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente Dios mío ¡Qué tensión!